Estamos manifestándonos aquí en el PNAE, la política represiva del gobierno, su sexenio, el actual gobernador. ¡Es nuestra gente! ¡Apóyenos! ¡Apóyenos! ¡Con tanques y metrallas, Atenco no se calla! ¡Con tanques y metrallas, Atenco no se calla! ¡Atenco, hermano, el pueblo te da la mano! ¡Atenco, hermano, el pueblo te da la mano! Los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son adherentes a la otra campaña. La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. A Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió. Fue su nobleza y su compromiso con la gente de abajo la que los llevó a Texcoco a defender a esta gente. Ahora, hoy, nosotros, nosotras, la otra campaña no podemos hacer menos. En todo el país nos vamos a movilizar por esa libertad. La operación Rescate fue diseñada y planeada por mandos expertos en lucha antisubversiva de la Policía Federal Preventiva, la PFP. Con apoyo de elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y de la Agencia de Seguridad del Estado de México, los ACES. No se puede pensar que esta acción haya sido decidida sin pasar por el Gabinete de Seguridad Nacional, que tiene a su vez como jefe supremo al presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Los lamentables hechos de violencia provocados por un pequeño grupo el día de ayer en el Estado de México son una afrenta a la sociedad y un atentado contra el Estado de Derecho. El operativo estuvo a cargo del Vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, un personaje ligado a Carlos Salinas de Gortari, que trabajó para Carlos Slim en el Grupo Carso como encargado de seguridad. Ex colaborador del CISEN, ex director de la PFP, la cual abandonó por acusaciones de corrupción. Amigo cercano de Roberto Madrazo y del Grupo Atlacomulco, y actualmente jefe de la Agencia de Seguridad del Estado de México. Wilfrido tiene una serie de relaciones claves en mandos policíacos que le permitieron instrumentar el operativo tal y como se instrumentó. Por un lado, el personaje que es el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas, es un agente de él. Y por otro lado, un personaje clave que viene del mundo del combate antiterrorista del CISEN, Genaro García Luna, es también un agente de él. De tal manera que Wilfrido pudo mover sus piezas para articular un operativo de esta naturaleza con relativa facilidad, sin resistencias, vamos a decirlo así. Él es Genaro García Luna, experto en inteligencia, ex miembro del CISEN, director de la AFI, hombre clave de Wilfrido Robledo en el operativo de Atenco, y también amigo deportivo del presidente Vicente Fox desde los 60. Para la planeación y operación de un operativo tan importante del Estado, había que echar mano de los hombres de confianza. Señor, cuando juren que me iba ayer, en este caso, ¿hay alguna responsabilidad por parte de ustedes o a quién la atribuían esa muerte? No, no, la muerte la provocaron ellos, pues murió con un cohetón, güey. ¿Ustedes cohetón no es parte de ningún arma de las Fuerzas Armadas? No, por supuesto, nadie vino armado. No, por supuesto, nadie vino armado. Sí, muchas gracias. No, 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 no. Gracias.